Hola, bienvenidos a Noticias Caracol Digital. La cumbre iberoamericana habló de paz en Colombia. Los 22 países que participan en el encuentro que se realiza en Veracruz, México, coincidieron en la necesidad de demostrarle al mundo que la región es zona de paz. En una de las reuniones, el presidente Juan Manuel Santos aprovechó para invitar a los mandatarios a la cumbre de 2016 que se realizará en Colombia y aseguró que confía en que serán recibidos en un país en paz. Casa por cárcel. Esa fue la decisión de un juez en contra de Ernesto Manzanera, el conductor señalado de provocar la muerte de cuatro personas en un grave accidente de tránsito hace una semana en el norte de Bogotá. A Manzanera se le imputó el delito de homicidio culposo agravado, pero el hombre no aceptó los cargos. Familiares de las víctimas rechazaron la decisión del juez y lanzaron fuertes críticas. Lamentable balance. A pesar de las campañas y de los esfuerzos de las autoridades, siguen registrándose casos de personas quemadas con pólvora en el país. 63 adultos y 54 niños lesionados de hasta el momento las celebraciones en estos nueve días de diciembre en todo el país. Solo durante la noche de las velitas, 18 personas resultaron afectadas por la manipulación de pólvora. Semana clave para la reforma tributaria. Luego de una semana tensa entre el gobierno y los empresarios del país, hoy presentarán la ponencia para discusión en las plenarias de Cámara y Senado. La iniciativa incluiría un significativo recorte de la tarifa del impuesto a la riqueza. Las reuniones del gobierno y los gremios continuarán hoy a las 7 de la mañana rodeadas de un ambiente más tranquilo. No cesan las protestas contra la policía. En varias ciudades de Estados Unidos, cientos de manifestantes cuestionan lo que llaman racismo policial. Las protestas se iniciaron el pasado miércoles, cuando un gran jurado decidió no imputarle cargos a la gente que mató al afroamericano Eric Garner. Ahora comienzan a organizar una gran marcha para este sábado 13 de diciembre. El presidente Barack Obama aseguró que la discriminación racial no se resolverá de la noche a la mañana. Hasta aquí Noticias Caracol Digital. Recuerde que usted puede seguirnos en Twitter en arroba noticias caracol y que puede esperar más información en una próxima edición. Hasta pronto.